¿Qué es la UTIER? La UTIER no tiene definición, no tiene etiqueta. Tengo muchas características, pero todas revueltas. Que soy mi cabeza, tal. Quizá mi inseguridad muchas veces. Jugar con los niños. Me gustaría dedicarme a la psicología en educación especial, por tener un sueño, pero me quiero seguir formando. Tenerife, el TEIDE. Rock y punk. Así que sola o con cascos, porque no le gusta a mucha gente. La primera carrera que corrí, que nos caímos los dos que íbamos delante en la última curva, y nos dijeron, venga, levantaros y entrar los dos juntos de la mano, meta. Y el otro no se levantaba, entonces yo corrí y gané. Yo creo que desde que nací. Me acuerdo que ya en el primer equipo en que estuve, me llamaban ahí la Leona, la Leona. Y bueno, yo suelo decir que es por mi garra y porque siempre corro al ataque y así, pero creo que era porque siempre muy despeinada, así que... Sería levantarme, habiendo tenido unos sueños muy guays. Dar una vuelta en bici de esto que llegas a casa reventado. y luego poder disfrutar recuperando en el mar, por ejemplo, con una buena cena. Estar en Tokio con personas especiales. Estar en Tokio con personas especiales. Estar en Tokio con personas especiales. Estar en Tokio con personas especiales.